Hola Guillermo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, contame un poco de la iniciativa que han presentado, digamos, ¿cuál es el fundamento que tenés para presentar este proyecto? Sí, ¿cómo no Guillermo? Bueno, como vos más o menos estabas diciendo en la presentación, esto surge a través de un grupo de vecinos y vecinas. Quien hizo llegar la nota del Consejo Deliberante fue una vecina muy reconocida, Adela Sorcio, proteccionista, que está muy comprometida con la labor social y muy involucrada en este tema de, bueno, le parecía interesante la creación de estas guardias veterinarias y la verdad que son sumamente importantes a nuestra ciudad. Como vos aclaraste, Guillermo, es cierto, la nota de Adela hizo un recorrido institucional, llegó al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y la respuesta fue que si bien eran importantes, hoy no cuenta con esa disponibilidad. Entonces, yo como concejal y como presidenta de la Comisión de Calidad de Vida donde llegó esta nota, me sentí en la obligación y tengo esa responsabilidad, sí, de, bueno, de dar respuesta a esta demanda. Y, bueno, decidí presentar un proyecto de ordenanza, yo creo que son políticas cultas y el Estado tiene que dar respuesta a esto, estamos hablando de salud. Y, bueno, el proyecto de ordenanza es que se cree en el distrito de Lagado, el sistema de guardias veterinarias para la atención de pequeños animales en los días y horarios no contemplados por la atención con los fines de semana, los feriados y fuera del horario comercial, sí, porque cuando tenemos alguna urgencia, alguna emergencia con algún animalito, ya sea propio de la familia o que se encuentran en la calle, en situación de calle, que tengamos donde plasmar esas necesidades. Así que, bueno, y no abandonar, que yo la verdad que es un acto de crueldad y lo entiendo, y me pareció que es un proyecto sumamente importante y necesario para nuestra comunidad. Y que el municipio, a través del, mediante el área que corresponda, sí, pueda llevar adelante e implementar este servicio de guardias veterinarias. Sonosis será la responsable de la creación y de la reglamentación, y también de designar a los profesionales que van a estar a cargo de este sistema de guardias veterinarias. Si bien yo pongo en el proyecto abrir un registro público-privado, porque entiendo que ahí el recurso humano es escaso, entonces hay veterinarios que se reciben, que por ahí no tienen veterinarios y que están dispuestos y les gustaría participar y formar parte de esto. Entonces, que les da la posibilidad de poder hacer guardias. En ese sentido va el proyecto, Guillermo, y respondiendo a esta cantidad de vecinos y vecinas que me han hecho llegar al Consejo Deliberante esta nota y este pedido. Bien. Contanos un poco el trámite en el Consejo. ¿Se ha debatido en comisión? ¿Se debatirá? ¿Va a llegar a la sesión del próximo jueves? Está en pleno tratamiento, Guillermo. La sesión es este jueves. Ojalá, mañana le voy a dar nuevamente el tratamiento. Está invitada la doctora Natalia Gatica, quien, bueno, la semana pasada no pudo concurrir. También a la doctora Mónica Puzo, pero bueno, la doctora Mónica Puzo me dijeron que no corresponde. Sí, tenemos que hablar con la doctora Gatica. Tarea nueva que se creó, que es el área de protección, bienestar animal. Y que, bueno, lo tenemos que chavar con la doctora Gatica. Yo la citaba a la doctora Puzo porque, viste, considerando que en el 2017 ella promete la creación de estas guardias veterinarias, incorpora a un profesional para que se lleven adelante. Bueno, yo quería hablar con Mónica, que nos contara a la doctora, a ver si se implementó en algún momento, por qué se dejó de hacer o si nunca se implementó, pero se prometieron en el 2017, Guillermo. Entonces, por eso yo me parecía que era importante la participación de la doctora Puzo también para despejar todas estas dudas que se generaron. Pero, bueno, mañana me llamó la doctora Gatica la semana pasada y me dijo que le parecían temas importantes, que estaba interesada y, bueno, ojalá mañana podamos ampliar todo este proyecto y, bueno, y está abierto algunas modificaciones que siempre sean beneficiosas para el proyecto en sí. Así que mañana vamos a tener la presencia de la doctora. No creo, Guillermo, ojalá se puedan llevar a la sesión este jueves, pero, bueno, lo importante es crear una muy buena ordenanza y que todos los concejales estemos colaborando y aportando en este proyecto. Claro, claro. Quería preguntarte si en el caso de Junín o 9 de Julio se trata de guardias que son privadas o son, digamos, el Estado de alguna manera se hizo cargo de esta problemática y está atendiéndola. Sí, el Estado, Guillermo, se tiene que hacer cargo porque son políticas públicas de salud. La mayoría, sí, son del Estado, forma parte del Estado, sí, están organizados por el Estado municipal. Bien, bien. Bueno, es un tema entonces sobre el que estaremos atentos y seguramente mañana habrá novedades de esta reunión con la funcionaria, con Natalia Gatica, imagino que también de ese intercambio pueden surgir incluso modificaciones al proyecto, ¿no? Ojalá, ojalá se puedan hacer ahí y la intención mía es despacharlo para poder tratarlo porque quiero que esto se implemente en la brevedad, porque son sumamente necesarias. Y bueno, ahí estamos abiertos a lo que surja y, bueno, a modificar o agregar cosas que sean necesarias y importantes para este proyecto, Guillermo. Guillermina, gracias por el tiempo. Un saludo. No, muchísimas gracias a vos.